No podíamos haber hecho esta prueba en una piscina de agua Es que, ¿te pareció normal esto? Buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestras aventuras en la canto del pasado Al final del último capítulo las cosas acabaron bastante mal Y quedamos en que iba a entrenar Pero como podéis ver, estamos prácticamente igual Y sin el prácticamente también, estamos exactamente igual Pero tranquilos, no había que entrenar la fuerza, había que entrenar la mente Esta vez llegamos hasta el post final con el equipo entero y le damos un repaso No sé por qué se ha vuelto a romper la música, pero da igual El caso es que ahí están los héroes, ¿vale? Obviemos el Ponita debilitado y el Vape Lunar 54 Todo ha sido gracias al trabajo en equipo Ostras, no me acuerdo cómo derrotamos al Santos Estela otra vez, ¿eh? ¡Ah, es verdad! Fue con canto mortal, ¿no? Pero de esa pena teníamos Pokémon, ahora con todo el equipo deberíamos poder Ok, buenísima La diferencia principal es que la otra vez va a ir por un estado destrozada, pero esta vez está entera No quita demasiado, pero con lo que aguanta da de sobra Vale, cuidado con este Farfetch'd, el otro día los destruyó, tío De hecho, si no recuerdo mal, se cargó a Lapras de un golpe, ¿verdad? Pero tuvo que ser un crítico, o sea Un Farfetch'd de un ataque normal no puede derrotar a un Lapras ¿Verdad? ¡Ah! Pues sé que no puede Estás, pero este Farfetch'd que tiene, tío 500 de ataque, ¿o qué? A ver, rayo confuso, que se pega el mismo ¿Pero qué es ese daño? No tiene ningún tipo de sentido Encima necesitamos poquísimo Vale, se ha pegado Venga, crítico, por favor, vuelve a darte Por favor Por favor ¡Buenísima! ¡Electribair! Oye, ese señor se saltó a un par de generaciones, ¿no? Pero bueno, después del Farfetch'd legendario no puede haber nada peor Vale, buen daño Descarga Madre mía, lo que pega Bueno, ha sido crítico ¡Ojo! Es verdad, la verdad Lo borramos, ¿no? ¡Buenísima, Tauros, por favor! ¡Demuestra tu odio, Tauros! ¡Tu desarrollo de personaje! ¡Madre mía, por favor! Eres bastante bueno Dejar ir a alguien con tus habilidades sin un desperdicio Venga, únete a la liga Se ha acabado, suyo Todos los demás grupos de domadores se han desaparecido ya Te detesto A ti y a tu organización No te voy a dar nada Y mucho menos a mis criaturas Venga, huyémosle aquí Pues parece que se han marchado Espérame aquí Voy a ver al gobernador Estoy intentando que vuelva la música del juego Pero está totalmente perdida En fin, aquí está el gobernador Vale, os lo resumo un poco Porque ha habido una cantidad de texto gigantesca Básicamente, Oak ha convencido al gobernador Para que deje a los Silph en paz Porque aquí van a construir tremendos rascacielos Y eso es bueno para la economía En fin, a lo importante Aún quedan algunas cosas que hacer Primero tenemos que construir los 8 gimnasios Y poner a los 8 líderes Después tenemos que encontrar un lugar para la liga Lo segundo creo que será más sencillo Así que primero nos encargaremos de los gimnasios Y bueno, por ahora descansaremos un poco Vale, una semana de descanso, tú Esta es la información Fuji es un traidor Ha informado a los cantoños de los atributos Solicitando solución número 2 No le des casa a Fuji También es la voluntad del pionero Todo lo que el pionero le ha estado contando de los combates Ha sido una mentira hasta este punto Dentro de unos años Todos seguirán el mismo estándar de combate La traicionera información de Fuji Se perderá en una piscina de falsas verdades Me encanta como una trama Ha pasado de nuevo Vamos a montar gimnasios Vamos a tener una aventura con amigos Ah, no Espías Agentes ocultos Falsas verdades Y alguien es este de repente La era de la razón pronto dejará paso La era de la subjetividad Tanto caos Dolor Enfermedad Pobreza Injusticia Qué triste estado para el hombre Y entonces Los auténticos líderes del mundo Se alzarán por encima de todas las naciones Salvándolos de su propio sufrimiento A ver Entiendo que este va a ser el malo Pero si es una referencia A un personaje normal de Pokémon No tengo ni idea de quién es ¿Y ahora este quién es? Ah bueno Es George Todo lo que acabas de decir Llegará a las autoridades Es bastante cómico Cuando la gente como tú Da ese tipo de discursos de villano Ahora el presidente Sabe sus intenciones Hemos acabado con todo su séquito No intenta hacer nada raro Este es el fin Me da igual que tenga la ventaja de tipo Lo más surrealista que hemos visto en este juego Es que un Delevin Este luchando contra un Hydrago ¿Qué sabes animal? Milenios Siglos Eones Da igual cuánto tardemos Desataremos nuestra furia sobre vosotros Hemos viajado juntos durante años Este es tu momento de brillar Estoy extremadamente perdido ahora mismo ¿Quieres arte Misa? ¿Te imaginas que le he dado al espacio En el momento equivocado Y he cambiado de juego? Este es Kepsis ¿En serio? ¡Claro! ¡Por eso tiene un Hydragoon! ¡No! ¡Tiene los códigos del creativo de Uck! ¡Lo de niño evolucionado! Mis hermanos Lo siento Desaparece portador de la antigüedad Perece como tus antiguos ancestros Yo os juro que estoy flipando ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Que me cosimos! Ciudad de Artemisa Que no sé quién es 1 de noviembre ¿Quién es esta gente? Solo he podido traer su uniforme ¿Y el Pokémon? Regresó a su forma base Y le ayudó a escapar Pero recogió su Pokémon Y desapareció Permala a todo el mundo Para lo que está por venir No importa lo que pase Debemos superarlo ¿Recuerdas lo que te dije Cuando apareciste aquí Por primera vez, ¿cierto? Nunca debemos rendirnos No importa cuánto tardemos ¡Vale! ¡Hemos vuelto a canto! A ver Si es que está metido en todo esto Entiendo por qué está traumatizado ¡Ostras! Ya han construido una torre Muy bien Iré a echarle un vistazo A vuestras habitaciones Yo sinceramente pensaba Que no quedaba mucho juego Pero después de lo que hemos visto ahora No sé qué pensar Me preguntaría exactamente Cómo han construido Un rascacero tan rápido Pero bueno Si no he utilizado Pokémon Más o menos es entendible Vale Tenemos las habitaciones de cada uno Y el laboratorio Profesor Hemos descubierto una mutación Muy rara y única Hay un pescador en la ruta 16 Que ha estado vendiendo cañas Especializadas a los tomadores Lo que pasa es que no sabemos exactamente Dónde se pescaría un Dratini Vale O sea que tengo que enviar la caña Y encontrar dónde pescar un Dratini A ver Si vamos a usar un Dragon Ahí claro Sinceramente es cierto Un Pokémon en el equipo ¿Vale? Que es muy posible que cambiemos Así que un hueco tenemos Ah, Agatha No te lo había contado Pero me voy a casar ¿Te imaginas que me va a llegar Le decimos eso Y nos vamos, ¿sabes? ¿Cómo te sientes? Sam, ¿puedes hablar conmigo? Agatha No puedo soportar estos recuerdos Siento demasiadas cosas a la vez Sonchu, mi padre La mujer del kimono Nunca dejan de molestarme En mis pesadillas ¿Por qué, Sam? ¿Me sientes culpable por algo? Pero, ¿por qué se me están mojando los ojos? Esto nunca me había pasado antes ¿Acaso puedo llorar? Está bien, Sam Creo que nunca te has abierto a los demás Porque en el fondo eres muy orgulloso Quizás por eso seas tan distante Y no puedas sentir emociones reales ¿Pero qué clase de análisis es ese? Sam, no importa quién seas O qué consigas No lo puedes saber todo Estaré esperando abajo Un momento Eso que estoy viendo arriba a la derecha Es un Pidgeot Últimamente, cada vez que me encuentro con un Pidgeot Acaba mal Así que, por favor Vayámonos de aquí rápido Ocho gimnasios, ¿verdad? Sí Tenemos que hablar con esta lista de personas El tío de la ruta 9 Koga Blaine el Chistes La estudiante de Ceradón Y necesitamos uno más ¡Espera! Decías que eran ocho gimnasios No cuatro Los líderes de gimnasio que faltan Seréis vosotros, chicos ¿Qué? Es lo menos que puedo hacer Me habías ayudado un montón Y además Sam, está bien Tienes otros motivos para hacerlo, ¿verdad? ¿Listos, chicos? ¡Hagámoslo! Bueno, vamos entonces La liga me envía una misión La resolveré mientras hacemos lo de los líderes ¡Ah! ¡Que el Pidgeot es un taxi! ¡Y me han dado la bicicleta también! ¿Pero esto qué es? Me han dado un ecrorrepelente también ¡Es un repelente infinito! Había visto las noticias que era el día más feliz del año Y bueno Tenían razón ¡Ostras! ¡Se ha vuelto la música también! ¡Venga! Vamos a ver las misiones ¡Ostras! Desde aquí podemos pedir Pokeballs ¿Serán infinitas? Bueno, da igual Vamos a las misiones Control de población Poner los ítems Claro, los que tienen que encontrar los jugadores Abrir el primer centro de un Pokémon de canto Y crear las máquinas técnicas y ocultas Un gran número de Pokémon de canto Han mutado en formas muy fuertes Debería asegurarme de que se aparezcan Vale, esto va a resolver lo de los Articunos Romualtres y demás, ¿no? Vale, resulta que están viendo las misiones Y no sé exactamente cómo He completado una Soy tan muro de este juego Que sin querer he creado las MTs En fin A explorar ¡Abran paso! Ya llegó el profesor Oak Les enseñaré a todos La ciencia de la velocidad Si no recuerdo mal Como ha estado por aquí, ¿verdad? ¡Pero míralo! Si ya tiene la ropa y todo Contempla Al único Y auténtico ninja Pero estás aquí para luchar, ¿verdad? Entonces es un combate Lo que tendrá, profesor ¿Qué estoy viendo ahora mismo? Vale, ven a un buen nivel 49 Cuidado Nos hace falta un sexto Pokémon ya, ¿eh? A ver, cuando vayamos a librarnos De los Santos Me puede llevar uno, ¿no? Es un Pokémon que me encanta Y además vendría bien para el equipo Ni me acordaba de que Tauros Tiene cabezazos Zen, ¿sabes? Pero bueno Más puede tardar que nunca A todo esto Gromate exactamente Cuando aprenda acrobacias Porque me da la sensación De que ya se ha pasado el nivel, ¿no? Su cromo tiene un nivel más Si usa acrobacias Pues bueno, ya lo sabemos No tenía acrobacias Pero sí que me ha reventado En medio equipo ¿Acaso te crees Que puedes superar al maestro Koga? ¿Es que no se ha aprendido nada? Tus invitaciones baratas No pueden hacer nada Contra el auténtico Bileplum Beto Zafroni, espérame Cuando estén todos reunidos Ya hablaremos Venga, sigamos Lo que me pregunto es exactamente Cómo funcionará la misión secundaria O sea Tendré que derrotar un número fijo De Santos Por cierto Este era otro de los líderes, ¿verdad? Profesor Oak No hace falta que me demuestre nada Ya he escuchado bastante sobre usted Estoy listo para su test Vale ¿Este de qué va a ser? ¡Tipo fuego! Ostras, pero ya está Blaine, ¿no? Aunque a Blaine le quitaron el equipo A lo mejor ha cambiado de tipo Bueno, espérate Porque ahora se cago un dodrío Será un equipo random sin más Tiene pinta Porque lo siguiente es un Zanlas ¡No! ¡Es Tyler! ¿Por qué siempre tienen que volver a por mí? Que no pegas nada con el resto del equipo Aunque a ver Tirad un poco con el tipo volador Quizás puede tirar por ahí, ¿no? ¡Aguanta! ¡Vale de sobra! ¡La bestia! Cropa, gente Para mí De los mejores Pokémon de segunda generación ¡Es una pasada! A ver No es tan poderosa como esta Byplum Que es una diosa de la destrucción Pero bueno Está cerca Y ahora A nuestro objetivo principal ¡Ostras! ¿Y esta gente? ¿Podrías esperar un poco, por favor? De acuerdo Entiendo que no podemos entrar a la central eléctrica Pero aún así los Santos estarán por aquí, ¿no? Pues llevo un rato por la zona y no tiene pinta, ¿eh? ¡Vale! Creo que he encontrado a los Santos ¡Aaah! ¡Bueno! Pues me da a mí que no vamos a acabar con esto ¡Vale! Le estamos dando rápido porque tiene claro que vamos a perder ¿De acuerdo? ¡No sé cómo hemos llegado a esta situación! ¡No lo entiendo! Pero llegado a este punto tengo que intentar ganar ¡Es que mira! ¡Aún lo ha caído ya! ¡No! ¡La gran diosa Byplum es increíble! ¡Es imparable! A ver Esta vez ha salido bien Pero obviamente contra Moltres y Articuno Byplum no va a poder Así que por ahora me voy a centrar en lo de los líderes Por cierto Me han dado calameros raros y he subido niveles a los Pokés Excepto a Bonita, obviamente Que a ver Es parte del equipo Pero en verdad no En cualquier caso Blaine tiene que estar por aquí, ¿no? Vale Está arriba Y los muestras también Pero los problemas de uno en uno Blaine no se ha puesto una prueba en el volcán Esto demuestra que para nada es una persona peligrosa, ¿sabes? No podemos haber hecho esta prueba en una piscina de agua ¿Qué? ¿Te parece normal esto? Por cierto Los cartelitos estos tendrán problemas de Blaine Pero me niego leerlos Son horribles Y además no se traducen bien al español Os voy a poner este en pantalla como ejemplo, ¿de acuerdo? Lo siento De verdad hacen falta 8 líderes de gimnasio No puedo hacerlo con 7 Mira, voy a ignorar toda esa prueba rara que has puesto, ¿vale? Sin embargo, hay algo que debo saber Tú y Fuji sois amigos, ¿verdad? ¿Dónde está ahora? Pues la verdad es que no lo sé Pero creo que va a venir un laboratorio pronto Al menos eso es lo que he escuchado Ese traidor ¿Estás pensando en algo, Senpai? Oye, ¿de verdad no lo puedo hacer empujar hacia el volcán? ¡Y deja de usar a Voltres! ¡Que está prohibido! Tengo que encontrar un sitio para entrenar, ¿eh? O sea Es que ahora mismo para ganar los combates Tengo que tirar de consumibles todo el tiempo, tío Por favor, ven a Zafron y espera en el edificio Silve Okidoki, Senpai Bastante terrible la experiencia Es que seguramente había cortado gran parte de la pelea Porque he estado 20 turnos con Arkane Tirando triturar y usando objetos curativos Antes tenía 7 daños de estos curativos Y 10 maxipociones Y en total me quedan 3 Esto ha sido un desastre gigantesco Y encima falta un líder Lo bueno es que me gasté en su día tanta pasta en repelentes Que ahora puedo comprar un montón de items Venga, a por al líder que falta Si no recuerdo mal usaba un Pokémon de planta, ¿verdad? ¡Ojo! A lo mejor es la madre de Erika ¡Recordaba un Pokémon de planta! ¡No un Steelix! Ah, bueno Tengo un lanzallamas No pasa nada Te quita muy poquito Pero no me piso rendir ¡Lanzallamas! F ¿Es una líder de tierra? ¿Por qué pensaba yo que era una líder de planta? Bueno, quizás porque simplemente es random O sea, tiene un Dodrio Un Dodrio que casi me subió al equipo entero La verdad es que nos hace falta entrenar bastante Por cierto Sabía que tenía un Tangru ¡Y mira! ¡Ahora un Belusun! ¡Sí que es líder de tiempo planta! ¡Oh! Estos combates están costando demasiado, ¿eh? Necesitamos más caramelos raros ya Bueno ¿Te toca cumplir tu parte del trato? Por supuesto Pero tenemos que reunir a todo el mundo primero De acuerdo Espero que ese futuro que intenta construir Cumpla las expectativas de los tomadores de aquí Vale Pues en teoría solo nos faltaría el octavo líder El cual no sabemos quién es Pero bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Muchísimas gracias por haber visto el capítulo Recordad que si os gusta el contenido del canal Ayuda un montón El like, la suscripción Y la campanilla Y sin más Yo me despido Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!